Mi hijo mayor que hace misiones en Ventanilla, tiene un grupo de niños allá de hace como tres años, una obra muy, muy linda, y una señora la ayudaba en los trabajos que hacía, pero él recibe ayuda, recibía ayuda de Australia durante tres, cuatro años, pero ya la ayuda se acabó el año pasado. Pero a mi hijo le gusta la obra y dice, yo tengo que seguir en esto, yo no puedo pagar eso. Entonces la señora me ha llamado y cuando, luego de la comunicación, la señora me dice, este, ¿qué vas a hacer en realidad? Y ella me dice, yo le digo, no, nada, porque no tengo nada, estamos en el cebado. Y la señora me dice, otra cosa, me dice, te voy a llevar paletones, chocolates y juguetes para tu niño. Y él se quedó así. Así es que, y él cabezón anunciaba, ¿qué voy a hacer? Dice, señora, no sé si la municipalidad me puede ayudar de alguna manera, yo le puedo producir un producto, venderle, y tal, pero un santadita le quisiera seguir a esta obra. Entonces, dice, hable con mi esposo, vienen dos horas, vienen dos horas. Y cuando se me lo explico, le dice, bueno, señor, bueno, conversemos y yo llevo su tarjeta. 24 de diciembre, en la noche, viene mi hijo a pasar a Navidad de casa, ¿no? Y me cuenta todo lo que yo y me dice, no, pájate su tarjeta. Entonces yo llevo la tarjeta y dice, Víctor Castro y Medanillo, teniendo que alcalde del Consejo Provincial de Medanillo. Y le digo, ¿qué es lo que está pasando? Y eso es, señor. Haciendo menos rápidamente, yo trajo de 10.000 años en el Banco de Comunicidad. Y yo he sido un funcionario de tiempo. He trabajado y nos hemos hecho, he obligado a salir a mí. Así que le llamo y me da gente por teléfono y me digo, ¿qué es lo que llames tú? Pues él es cierto, amigo, no es un chile, esto es lo que lo que decías. Déjame el nombre. Y lo llamé al teléfono. Entonces, al hombre me contestó a Don Ticto, le digo, Don Ticto Castro Pintanilla, presente, me dice, ¿qué le puedo servir? ¿Quién me habla? Andrés el hombre. Y un silencio de tres segundos, larguísimo para mí. Y dice, Andresito, ¿qué gusto? ¿Dónde está el postre? No, no, no. De hecho, te cuento después. Digo, pero ahorita quiero ver contigo. ¿Qué? Y yo ahí le hablo a él de este proyecto nacional. Que seguramente alguno ya me ha escuchado. Oración a nivel nacional. ¿Por qué? Oración a nivel nacional. Digo, Víctor, yo te encuentro en este momento. Pero, ¿sabes qué? El callado, en estos momentos, está pasando un momento sumamente difícil. Tú lo sabes. Estás en el estado de emergencia. Y sin embargo, sí, a mí no sería fácil. O podría no matar realmente a este señor allí. Sí, ya le persigo.